Chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a toda la información que sale el día de hoy por la noche Así es que mis queridos cracks, ya saben, como cada domingo los directos lo hacemos por Twitch Abajo, en el primer comentario te lo voy a dejar, así es que chicos, vamos rápidamente con la información Mis queridos cracks, arrancamos con los club selection que llegan el día de hoy Y tal cual están viendo, el primero que vamos a tener en este caso es el del Liverpool Ojito con este, Salah de 97, Kavak de 96, Robertson de 95, Alisson Becker de 94, Henderson también 94, Jones 94 Wignaldum y Origi tendrían media 93, estos club selection chicos ya lo vimos de manera detallada Por acá te lo voy a dejar porque ahí te muestro al detalle, cuánto de media tiene en los diferentes aspectos Así es que mira ese video, por otra parte mi querido crack, también vamos a tener en este caso los del Arsenal Y tendremos a Aubameyang, tendremos a Saka, Lacazette, Leno Party, David Luiz, Smith Rowe que aparece por primera vez Y el Grand Holding que sería en este caso el último jugador Pasamos a la siguiente información mis queridos cracks Y es que si tú te vas a tu bandeja de entrada o bueno, a los mensajes del juego Vas a encontrar este mensaje que dice, vota por el MVP del Arsenal Ok, tú puedes elegir a cualquiera en este caso de estos jugadores, así es que haz la votación Y por otra parte también tienes otra votación para lo que vendría a ser en este caso los jugadores de la Roma Así es que tienes dos votaciones prácticamente Y chicos, estos jugadores me imagino que saldrán este día domingo, o sea el siguiente domingo Este no, hoy no, sino el siguiente domingo, así es que muy pero muy pendientes Por otra parte, este día jueves adelantando un poquito también habrá actualización de lo que vendría a ser la tienda Y estos son los candidatos para que lleguen en este caso a la famosa tienda Recuerden que sale 5, no sé cual de estos jugadores tengamos Pero chicos, prácticamente, a ver si tienes en este caso ya los eFootball Points más o menos 25 mil Te va a salir totalmente gratis, ¿no? Claro, siempre y cuando lo tengas porque si no, pues tragedia Porque te va a tocar ahorrar, así es que aprovecha el evento de la ronda 2 que todavía está Pero hay pedazo de cracks, me encantaría un Iniesta, me encantaría un Del Piero, un Vieira, no lo sé Ustedes abajo en la caja de comentarios háganme ahí sus especulaciones de cuáles serían los 5 que podrían venir Por otra parte mis queridos cracks, hoy posiblemente tengamos la leyenda totalmente asegurada de los 500 millones de goles Ya saben que Konami agregó este hito y pues yo creo que hoy deberían de entregarlo Porque ya en este caso hemos llegado básicamente a los 500 millones de goles Y si no lo entregan el día de hoy domingo, pues yo creo que lo entregan este día jueves Así es que estemos muy pero muy atentos a los posibles en este caso O bueno, a la leyenda asegurada que nos pueden dar hoy Así es que no te puedes perder el directo de esta noche Para finalizar mis queridos cracks, esta es una lista de los Ico Moments Que todavía no han salido en el juego y que aún están en la base de datos Así es que chicos, veremos cuál de estos sale, ¿ok? Ven que en este caso que tenemos los del Milan, ahí está Van Basten, el nuevo Rijkaard Todos estos son nuevas cartas, ojito Ronaldinho, Maldini, Insague También está en este caso el Real Madrid Pero al salir ya hace unas semanas no creo que lo vuelvan a colocar Pero ahí están las tres cartas que faltan por aparecer en el juego Y en la parte de abajo, en lo que vendría a ser el Barcelona Tenemos a Leo Messi, Guardiola, Rivaldo Ojito con las versiones de Leo Messi también Y chicos, por el apartado de Liverpool tenemos a Gerard Y por el apartado del Bayern de Múnich tenemos a Oliver Kahn Y claro, la leyenda tailandesa que, bueno, icono también Que ya nos lo dieron prácticamente a los que jugamos el evento de Tailandia Así es que chicos, estos serían los que quedan, los restantes Los que faltan en este caso que salgan Yo no sé chicos cuál de estos salgan Pero muy, pero muy pendientes a lo que hoy tendremos en el canal Así es que chicos, un buen like se les agradece De todas maneras, si no estás por Twitch Apenas salga la información te lo traeré al canal No olvides activar la campanita Suscríbete Que Dios te me bendiga grandemente Y nos vemos en un próximo video